De regreso al Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa, el anfitrión Honduras busca su pase a la final, donde ya le espera la selección de Costa Rica. Lo inesperado no era que Costa Rica llegara, lo inesperado fue la forma como llegó para enfrentar al vencedor de este partido. Sí, la verdad es que archivar ya esa primera semifinal, la que le da al conjunto Tico el acceso a disputar otra vez el partido definitorio por el trofeo. De este lado, de Reinaldo Rueda, hay que mencionar que hoy no va a poder. Aquí estamos ya en una lluviosa noche ya en Tegucigalpa, entre un partido. Continúa el Chipi Chipi en el estadio Tiburcio Carías Andino, esta es la banca del equipo de Panamá. El árbitro del partido es el guatemalteco Carlos Batrés González, auxiliado por los leales Hermenerito Leal de Guatemala y Leonel Leal de Costa Rica, el cuarto oficial Walter Quesada de Costa Rica. La pelota va a correr rápido a raíz de la lluvia y vamos a revisar las alineaciones que presentan ambos equipos. Aquí están, señor Balado. Comenzando por el once catracho de Reinaldo Rueda, que muestra en el arco a Noel Valladares. A él lo acompañan Chávez, Norales, Emil Martínez, Turcio, Samuel Martínez, Chávez, Marvin Chávez, que hoy juega otra vez como titular. El Boñec García, el capitán Amado Guevara, Guerrero y Tomás. Por el lado, los Stemple Boys de Panamá con Penedo en el arco, Rivera. Hay tres Torres, el número cuatro es el veterano Anthony Torres, el cinco Manuel Torres, el seis Enrique, el ocho Gabriel Torres, nueve Rodríguez, diez Barahona, trece Machado, perdón, catorce Gunn y quince el Patón Phillips. Ahí están los veintidós que están arrancando el partido. La pelota viene larga buscando sorprender el equipo de Panamá y se bate a fondo Norales y también llega a la marca. Mario Iván Guerrero, primer tiro de esquina que tiene el equipo de Panamá en el arranque del partido. Atención con la lluvia. Los disparos desde afuera del área serán peligrosos para los arqueros Valladares y Penedo. Aquí está el primer tiro de esquina a cargo de Panamá, lo cobra Torres, levantando la pelota. Orlando Rodríguez la vuelve a meter al área, el rechace de Osman Chávez, la pelota va hacia afuera. Y aquí viene ya a realizar el saque de banda el equipo de Panamá. La lluvia ha sido incesante desde alrededor de hora y media atrás. A Armando Gunn con el Patón Phillips. El Patón está arrancando el primer partido que comienza dentro de esta Copa de la Uncaf. Había entrado de suplente. No pudo llegar Armando Gunn y aquí saludamos al arquero Noel Valladares. Las ausencias en Honduras, suspendido el nuevo jugador del Deportivo a la Vez Español, Walter Elperi Martínez, por acumulación de tarjetas amarillas. Carlos Pavón y Mario Beata, los dos venían con dolencias. Decían que estaban mejor recuperados, pero como vemos no les ha alcanzado para ser parte del once titular. Tal vez si los necesita el técnico pueda echar mano a ellos durante algún momento de este encuentro. En Panamá los sancionados son dos. Víctor Herrera que fuera expulsado frente a Guatemala. Y el otro es Joel Solanilla, también afuera del partido por las amarillas. Es la primera vez que llueve en Tegucigalpa a la hora de los partidos. Aunque ha estado lloviendo a lo largo de los días. Ya veremos cómo resiste la cancha, pensando que es una cancha muy trabajada. Y que para el día domingo todavía le queda el partido por el tercer lugar y la gran final del torneo de la UNCAF. Aquí la pelota pertenece al equipo de Panamá. Listo poniendo la pelota en circulación Armando Gunn con su camiseta número 14. La maniobra que no puede hacer crecer Orlando Rodríguez y la vuelve a tener Gunn con Barahona. Aquí está Gabriel Torres, uno de los tres Torres en el terreno de juego. Limpiando la zona, Milcar Enríquez la mete a zona de peli. Ahí que hubo en las afueras del área. El árbitro no se percata de ello y finalmente se da cuenta de que ha quedado derribado Erick Norales, camiseta número 5. Sí, creo que chocó la cabeza con Orlando Rodríguez y se llevó la peor parte. Ahora también se sienta sobre el campo de juego el atacante panameño. Accidental totalmente en la disputa el balón y es Osman Chávez el que quedó derribado. Sí, señor. Muy parecidos los dos, Osman y Norales. Y es Osman Chávez, camiseta número 2, el que queda derribado. Así que veremos si puede recuperarse, si no puede llegar a ocurrir que tenga que echar mano a Beata, en caso de que este pueda jugar el veterano zaguero central de Honduras, seguramente antes de lo pensado. Pero fíjate nada más, el choque fue con Osman y sí estaba yo bien. El que quedó caído fue Norales. Yo también lo había visto a Norales. Que había caído, no es esta la jugada, entonces debe ser otra. Fue otra donde no iba en disputa el balón, porque esta de Osman con Rodríguez no pasó absolutamente nada. Y el que sacó mala parte en una jugada que no se vio en cámara fue Erick Norales, camiseta número 5. Es el hombre que abandonó el terreno de juego en camilla. Vaya, vaya, arranque de partido. Ha sido una noche de camillas esta de Tegucigalpa en día viernes. Ya contó lo que pasó a primera hora y que ya veremos al medio tiempo un resumen de toda la sacapela en el partido El Salvador en contra de Costa Rica. El banco claro. Ahí está Barahona recibiendo la falta de Marvin Chávez. La lluvia continúa reseando en el Tiburcio Carías Andino, el estadio de Tegucigalpa. Aquí está la reiteración. Marvin Chávez hoy con la difícil labor de cubrir a un Walter Martínez que venía jugando en gran forma. La pelota está fuera y la pone en circulación el Boniek. Hay dos balones en la cancha. El balonero se alocó. Bueno, soltó un balón cuando ya el Boniek ponía en circulación y claro, tiene que venir un bote a tierra. Está totalmente en lo correcto Carlos Alberto Batrés. ¿Qué quiere que haga? Le debe estar aquí manifestando el guatemalteco al Boniek. Barahona ya se las está devolviendo. No es para tanto. Evidentemente no iba a pasar absolutamente nada más. Y tenía que ser juzgada de fair play. Aquí está Mario Iván Guerrero. Se fue a clavar ahí atrás mientras tanto Hendrick Thomas con su camiseta número 25. Por eso aparece tan retrasado el medio volante de contención. Ahí viene hacia el frente avanzando el equipo de Panamá. Y una falta que está señalando con su bandera Lionel Leal. Ya sentando Batrés con el silbato. Mucho cuidado con el juego aéreo de Panamá. Ahí está Norales que ya regresó a la cancha. Se llevó de medallita colgado ahí a Orlando Rodríguez. Primero se trabó una pierna con la otra Norales. Fue girando. Lo alcanzó a sujetar de la camiseta al jugador panameño. Y bien en línea levantó su bandera marcando la infracción. Aquí tenemos por lo pronto a Gabriel Torres. Listo para cobrar. La pelota mojada es peligrosísima. A balón parado. Ahí está Gabriel Torres con el número 8. Así la ve el arquero Noel Valladares. Aquí estamos otra vez en el juego de cámaras con Gabriel. La pelota al área. El rechace correcto a cargo de Lobo Guevara. Pero insiste Barahona. Corte defensivo a cargo del Boniek García. El Boniek se apoya. Y finalmente no hay mayor desaguisado en la salida de Amado Guevara. Circulando otra vez el capitán del conjunto Catracho. Limpiando la zona. Y encontrando a Mario Iván Guerrero. Movimiento otra vez de Mariván. Panamá muy bien parado esperando atrás. Y la tiene que mover Osman Chávez en zona defensiva. De parte del equipo local con el Boniek. Los gritos de ole ole me parecen demasiado tempraneros. Cuando Honduras ni siquiera ha llegado del otro lado. Sin duda. Porque el mejor arranque del partido ha sido de los canaleros. Hasta este instante se ha mostrado mejor el equipo de Stempel. Jugando en campo contrario. Presionando bien arriba. Y las únicas acciones cercanas a alguno de los dos arcos. Han sido favorables al equipo que viste de arrojo. El rechace defensivo de Panamá. Cuando quiere usted señor Bagué. Vamos a ver esa jugada. Que teníamos la duda que es lo que había pasado. Ahí la levanta Milcar Enríquez. Y mira nada más. Este es el otro ángulo que queríamos ver. Sí, este es el otro choque. No es el mismo. Después vino la jugada que reiteraron. Fíjense. Esta fue la de Norales. Esta fue la de Norales. La que produjo la lesión. Esa fue la que nos mostró la reiteración antes. Gracias señor Bagué. Regresamos al juego en vivo. Y aquí estamos ya directamente en vivo. Con esta fuerte barrida. A cargo de Emil Martínez. Son jugadas bravas. Sobre todo cuando hay terreno mojado. Fue un doble choque. Y todo el tiempo estuvieron reiterando el segundo. El primero del de Norales quedó derribado. Ahí hay una falta sobre Saúl Martínez. Va tres que a veces es la tarjeta más rápida del oeste. Ahora le está llevando con calma. Aquí pudo haber amonestado. Debió. No pudo. Debió. Totalmente a destiempo. Carlos Rivera. Pero zafó de la amonestación. Hoy viene tranquilito Carlos. El central panameño. Ahí está Emil Martínez. El más desequilibrante de Honduras. Los gritos de apoyo al país local. Y la maniobra que ya tiene el Boni García. Jugando atrás con Osman. Osman la deja para Eric. Eric Norales con Mario Iván Guerrero. En el medio del campo es difícil el tránsito. Porque Panamá se está parando bien. Pero tendrá que llevar a Honduras algo que le cuesta mucho trabajo. Y que es la iniciativa de creatividad para poder romper el cerco. La pelota metió el cuerpo Saúl Martínez buscando la falta. Y de atrás ya viene el Boni García. Encontrando, discúlpeme usted. Aldani Turcios que mete la pelota al centro. ¡Gol! ¿Para dónde Penedo? La primera llegada a cargo de los catrachos en el disparo desde afuera del área. El Dani Turcios le pegó. Y Penedo, atento ahí al rebote. Lo encontró bien ubicado ese remate con potencia. Ese zurdazo que sacó Dani Turcios. Penedo, obviamente por la pimienta que traía esa pelota, no la pudo contener. La rebotó hacia adelante. Por fortuna para él no había ningún otro catracho cerca. Fue la primera situación clara, nítida, de peligro a favor de la H. Que parece haber despertado. Y ya en un cuestión de minutos ha conseguido nivelar el trámite del partido. Con esta bajada de cabeza de Emil Martínez y el remate de Turcios. Muy bien Penedo ahí ubicado. Y como mandan los cánones, pelota mojada. Métele los puños y no trates de quedarte con ella. Hizo lo correcto el arquero panameño. Es la figura de este equipo sin duda alguna, Jaime Penedo. Sí, teniendo en cuenta las ausencias que hay de uno y de otro lado. Aquellos que no pudieron estar aquí en esta Copa de Naciones de la UNCAF. Por estar representando a sus respectivos clubes. Penedo es sin duda uno de los jugadores más representativos. José Rivera, tal vez Anthony Torres. Y un poco de Barahona, ¿no? En esta selección que ha traído Stempel. El marcador Golden Corral. Cero por cero entre Honduras y Panamá. Se queja ahí de una falta. Se queja amargamente de una falta. Y el árbitro dice adelante. El Boni García deja correr la acción. Pero el movimiento de queja fue fuerte. En esta jugada, en el medio del campo. Como si lo hubieran dejado sin aire. Sí, está fuera del campo de juego de los límites Marvin Chávez. Así que ahí se lleva la patada. Sí, sin querer. Del número 14, de Gun. De Gun para Gun. Le dio ahí una de tres carambolas impresionante. Y aquí es donde se pedía el tiro de esquina que para mí existió. Sin embargo, el árbitro no lo otorgó. Pues ahí es atendido por lo pronto Marvin Chávez. Controlando el equipo de Honduras. Mario Iván Guerrero. Manteniendo la calma con Eric Norales. Ya regresó Chávez. La pelota abierta donde viene circulando el Boni. La deja con Guevara. Aquí está Marvin. Marvin con el Boni. Hay que moverse. Panamá espera y espera bien. Muy ordenado tácticamente esta noche. El equipo de Gary Stempel. Que ya sabe evidentemente del poderío que puede tener como local. El equipo de Honduras. Boni García controlando otra vez la salida por parte de los hondureños. Movimiento que le hace ahí. También buscando la pelota Marvin Chávez. Danilo Turcio. Samado Guevara. Todo mundo quiere entrar a tocar la pelota ahí en el medio del campo. Pero no hay efectividad. Barahona tampoco puede pasar. Ya la recupera el lobo. La pelota rebotada. Hay una falta sobre Danilo Turcio. Lo cargó con todo. A Milcar Enríquez. Y el árbitro sigue teniendo calma chicha. Para no sacar tarjetas. Se friqueó con el arbitraje de Moreno. Y ya la sacó. Ha amonestado a Milcar Enríquez. Camiseta número 6 de Panamá. Se tomó su tiempo, Batres. Para decidir aquí si la jugada meritaba la amonestación o no. Pero super la meritaba. Sí, lo taló abajo. Le hizo la famosa tijera. Terminó sentado arriba de la pelota Enríquez. Y dolorido Turcio. Por eso el mediocampista central de Panamá es el primero en ver la amarilla del encuentro a los 14 minutos. Ha amonestado a Milcar Enríquez. Y no jugaría el partido siguiente porque acumula su segunda. Aquí viene Turcio. Tardó un segundo dentro del área. Y perdió la oportunidad. Y aquí está la salida de Barahona. Rápidamente recuperó terreno de juego Marvin Chávez. Le metió fuerza a la chique. Y aquí viene Emil Martínez. La pelota es larga, es buena. La maniobra en la pelota que se está yendo hacia tiro de esquina. Inquietó Danilo Turcios. Y consigue el tiro de esquina para el equipo de Honduras. Muy buen intercambio hicieron de posición. Emil Martínez se tiró unos metros atrás. Turcios quedó de punta. La habilitación fue perfecta. El pase al vacío. Y Turcios termina generando el primer tiro de esquina a favor que tiene Honduras en la noche. A cobrar ya el equipo de Honduras. La pelota viene por lo alto. El control de Marvin Chávez. El disparo de Guevara. No pasa nada nuevo que contar a casa. La pelota va afuera. Y la invitación para que mañana nos acompañen a la visión. Jornada 3 del clausura mexicano. Los Hidro del Necaxa. Frente a los indios de Ciudad Juárez. Mientras vemos a Rodrigo Kenton y su auxiliar. Tomando nota de quién será su rival de la gran final. A Panamá ya la vencieron. Ahora la lógica indica que debe llegar a Honduras. Pero el balón está rodando. Y todo puede pasar en 75 minutos. Que nos quedan por delante. Honduras está jugando con el 4-4-2 tradicional. Que ha utilizado rueda en el torneo. Por delante de Valladares. Los centrales hoy son Norales y Osman Chávez. Por derecha se fue el Bonny García ya al ataque. Un lateral con mucha proyección. En la izquierda está jugando Mario Iván Guerrero. Que también pasa al ataque con frecuencia. Allí lo vemos. Aunque la pelota no les llega. Hendrick Thomas y Amado Guevara están en la zona central. Por derecha se mueve Marvin Chávez. En la izquierda Turcios. Y adelante hoy tenemos una pareja improvisada. La de los Martínez. El número 7, Emil Martínez. Jugando un poco más adelantado. De como lo había hecho ahora en el torneo por necesidad. Y si ya había jugado en punta. El 11, Saul. Falta sobre el patón Phillips. Falta que señala ya por lo pronto. El árbitro va a 3 correctamente. Osman Chávez le comete la falta a Ricardo Phillips. Y atención porque ha balón parado. Panamá puede encontrar algo. Listo Torres para poner otra vez en circulación. Dando voces. Es el número 8. Es Gabriel Torres. Uno de los 3 Torres que están en el terreno de juego por Panamá. La pelota elevada por la propia saga hondureña. La persigue Barahona. Hay falta ya sobre Marvin Chávez. Ya la marcó a 3 que está muy cerca de la acción. Y rápidamente Honduras pone la pelota en circulación. Buscando la salida con Mario Iván Guerrero. Jugándola con Emil Martínez. Emil. Yendo más atrás. Aquí vemos a Hendrik Thomas. No empezó de titular. Y desde que entró por Guevara en el segundo partido. Se ha quedado con la titularidad Hendrik Thomas. Guevara lanzando hacia el frente. Una mala recepción. El esférico rebotado en el medio del campo. Hendrik Thomas. Imponiendo la ley del más fuerte. Pero cometiendo falta a juicio del árbitro. Falta que está marcando ya a Carlos Batrés. Cometida sobre Orlando Rodríguez. Ahí está. Se lo llevó puesto en una segunda jugada. Y rápidamente Panamá cobrando y dejándola con el patón Phillips. Phillips va al suelo. La falta es ahora de Norales. Y vamos a ver si por falta reiteradas no comienza a sacar tarjeta el árbitro guatemalteco. Si inteligente Phillips de espaldas al arco consigue proteger la pelota. Obligar a la infracción. Ya este es el tercer tiro libre casi desde el mismo sector. Desde la misma ubicación que tiene Gabriel Torres para buscar el centro al área. Ahí viene Torres. La mete al corazón del área. Solo, solo, solo. Y el remate que va por encima de la portería de Noel Valladares. Una clara oportunidad que tiene Orlando Rodríguez. La pelota por arriba. Casi al punto penal. Allí por detrás de Norales. Creo que aparece Orlando Rodríguez. Sacando provecho de este centro preciso. Remate un impacto que comprometió a Valladares. La pelota se perdió apenas afuera. Ahí viene el equipo de Honduras buscando la respuesta. Está enorme al fondo Jaime Penedo en el remate picaresco y cirquero de Marvin Chávez. Y al fondo Penedo le envía por encima del marco. Poco ortodoxo. Excelente recurso para pegarle a esa pelota. Casi un tijeretazo que saca de costado. Arqueando su cuerpo. Muy bien Penedo también en la respuesta. Marvin Chávez ya lo hemos visto convertir un gran gol en este torneo. Es otro de los que se ha ganado la confianza. Una vez iniciado el torneo y es ahora titular. Emil Martínez la cobra. La pelota por lo alto. No pudo rematar Hendrik Thomas. Panamá la saca la pelota lo más lejos posible. Donde la pelea Orlando Rodríguez. Y aquí viene el contragolpe de Panamá. Cuidado. Cuidado la pelota. Segundo palo. Cuidado cerca. Qué cerca. Excelente desdoble a cargo del equipo de Panamá. Y el remate que pasa a un costado. Hubo otro amonestado que no se vio en cámara. Pero llegó con todo el equipo de Panamá. Y es Saúl Martínez el que se lleva ahí la tarjeta. Por haber dado un golpe en la media cancha. Le pregunta algo ahí al árbitro Batrés. Y vea usted cómo llegó el patón. Y por poco con la cabezota la manda a guardar. Fue un contragolpe bárbaro a favor del conjunto panameño. Que no define bien Phillips. Tenía todo el tiempo del mundo y la desperdició. Yo creo que el que se llevó la amonestación es Osman Chávez. Él fue el que cortó con falta. Intentó hacerlo. Pero Batrés aplicó la ley de la ventaja. Porque el balón continuó en posesión del equipo canalero. Y una vez que finalizó ese avance con el cabezazo de Phillips afuera. Entonces allí es donde retrotrae el castigo. La penalización con la amonestación para el marcador central del platense. Ahí Saúl Martínez le estaba reclamando al árbitro. Pero se vistió de frac. Carlos Batrés dejando la ley de la ventaja. Y después sacando la tarjeta de amonestación. Muy bien. Muy bien aquí el árbitro Chapin. Animado encuentro. 21 minutos. Ya los dos equipos tocaron la puerta. Estuvieron muy cerca de anotar el gol. Una semifinal muy diferente a la pasada. Entre Costa Rica y el Salvador. Ahí viene Honduras. La pelota larga. Emil Martínez le ganó la salida a Penedo. Y la pelota se pasea angustiosamente. Ya está listo para regresar el planchado. Amílcar Enríquez. Ahora es derribado. Barahona. Y viene una tarjeta amarilla para el Boni García. Camiseta número 14. Bueno, si tenía alguna duda, Batrés sigue siendo el mismo, ¿no? Un árbitro que no tiene contemplaciones. Que saca la tarjeta muy rápido. Pasaron algunos minutos. Algunas infracciones. No lo habíamos visto. Pero por esta, digo, las tenía que sacar. Sí, sí, seguro. Es una obstrucción directa. Y un culazo. Mientras vemos aquí la definición de Martínez por sobre Penedo. Que había salido muy apresurado. Pero alcanzó a ahogar casi sobre las piernas del atacante hondureño. Estaba en el momento en el cual se buscaba la definición. Así que dos amonestados en Honduras. García y Chávez. Osman Chávez. Uno en Panamá. Amílcar Enríquez. Ahí viene el pelotazo largo de Carlos Rivera. El rechace de Hendrik Tomás. La tiene Emil Martínez. La reparte con Mariván Chávez. Mariván Guerrero, discúlpeme usted. La pelota quedando ahí finalmente a la deriva. Y recuperando el equipo hondureño. Buscando ir a la carga. Aquí viene el equipo de Honduras. En la maniobra de Danilo Turcios. Hoy dando tal vez su mejor partido, Turcios. Entrando mucho en contacto con la pelota. Al frente el Boniek. Fue, pero se le olvidó la pelota. Pequeño detalle. Y después tiene que llegar Hendrik Tomás. Y el Boniek la vuelve a enderezar. La fortaleza en el medio campo de Honduras es espectacular. Cuando hay una falta. Sobre el Dani Turcios que está silbando. Ya va a tres. Hay peligro. En la portería panameña. Muy livianito Turcios. Yo acá no veo la infracción. Yo veo más un quite limpio por parte de Manuel Torres. Pero Turcios se va muy rápido al piso. Batres estaba cerca. Y él entendió que sí había falta sobre el número 10 Catracho. Aquí va a cobrar Amado Guevara. Con la camiseta número 20. Ahí viene Guevara. La pelota por lo alto. Larga, larga, larga. No pasa absolutamente nada. Saque de meta para Panamá. Paramos al equipo de la Marea Roja. 4-4-2 también para ellos. Por delante de Penedo. Los centrales son hoy Rivera y Antoni Torres. Por derecha está marcando Adolfo Machado. En lugar del suspendido Solanilla. Por la izquierda aparece Armando Gunn. El doble 5 de siempre. Manuel Torres con Amílcar Enríquez. El Patón Phillips que está apareciendo en la mitad de la cancha del sector de la derecha. Barahona un poco más libre. Pero volcado a la izquierda. Y adelante aparece hoy el hombre de la América de Cali. Gabriel Torres. Y el 9. Orlando Rodríguez. Me sorprende la presencia de Gabriel Torres. Teniendo en cuenta a Fernando. Lo bien que jugó Alberto Zapata. En el partido frente a Guatemala. Y convirtiendo aquel gol que en definitiva le dio la clasificación a Panamá. Y el paso a esta semifinal. Sí, pero quiso poner a Phillips para retener más la pelota al frente. Sí, yo creo que sí. Pensando en que tiene enfrente al equipo local. Y por ahora le sale con el marcador Gaico. Cero por cero entre Honduras y Panamá. La pelota. La controla Barahona. Bien al fondo aguantó Norales. Aquí está Hendrick Thomas. Es difícil el tránsito en el medio campo. Amado Guevara con un rompimiento. La pelota larga. No llegó Saúl Martínez a pelearla. Y el rechace de Machado. Salió a medias. Pero Panamá logra enderezar. Y aquí está Machado de nueva cuenta. Machado rompiendo. Recuperando el conjunto de Honduras con Hendrick Thomas. Amado Guevara tomando los hilos del medio campo. Abriendo con el Boniek. El Boniek va atrás con Osman. Osman con Orales. Recorriendo la saga central de Honduras. Y abriendo para el Boniek García. Porque Panamá ahora espera del medio campo hacia atrás. Controlando su pelota. Buscando venir hacia el frente. Ahí está con Guerrero. Que poco ha podido sumar por el lateral de la izquierda. Aquí está Guerrero. Otra vez la maniobra con un incisivo Amado Guevara. Hasta ahí llegó el Lobo. Recupera Panamá. Aquí viene la velocidad de Panamá. Es Orlando Rodríguez. Viene Phillips por el centro. Viene Phillips por el centro. Era diagonal retrasada. Fue un toque horizontal y se perdió la oportunidad. Como si se hubiese quedado sin energía. Sin piernas en esos últimos metros. No tuvo fuerza para enviar el centro. Después de una gran corrida por el sector de la derecha. Donde gracias a su velocidad consiguió escaparse de la marca Orlando Rodríguez. Pero no fue bueno el pase del final. Y por eso otra vez Panamá de contragolpe. Estuvo cerca de generar una situación de riesgo. Pero no lo consiguió. La lluvia sigue incesante. Hay que recordar que en caso de empate. Nos vamos a penales. Porque hoy tiene que surgir un vencedor. Para enfrentar en Costa Rica. En la gran final del próximo día. Domingo a las 7 de la noche. Este 4 del Pacífico. Aquí en la pantalla de Galavisión. Jugando en corto. Ya viene el conjunto de Honduras. La maniobra. Vamos a ver si fructifica. La maniobra llegando a línea de fondo. Todavía el rebote lo tienen los catrachos. Jugadita de adorno para el centro. A cargo de Emil Martínez. Le cayeron dos encima. Y el árbitro nada más dice tiro de esquina para el equipo de Honduras. Será el tercero para Honduras. Marcador Gaico. Cero por cero. En esta segunda semifinal de la noche de día viernes. Viernes 30 de enero. Controlando su pelota Emil Martínez. Levantando la pelota. Nuevo tiro de esquina para los hondureños. Ahora va el Danilo Turcios. Vamos a ver si va en corto o va en largo. Fintando ahí al Patón Phillips. Muchas veces se busca una doble jugada para abrir más a la saga. El toque para Guerrero. No pasó absolutamente nada. Y como una jugada de tiro de esquina puede convertirse en peligro. Y aquí Guerrero tuvo la fortuna de ser fauleado. Porque si no Phillips se le va. Y Patón. Como lo dice su apodo. Lo pisó. A Guerrero. Aquí se afó de una situación comprometida. Porque de un tiro libre a un tiro de esquina a favor. Se metía en problemas. Se metía en problemas. Por eso las dobles jugadas son muy peligrosas. Cuando no hay sincronización. Este qué. Carjeta amarilla. Por un momento pensé. Que le iba a sacar la roja directa. Por la cara de convicción que llevaba Batrés. Para Manuel Torres. Número 5. Por algún momento pensé que iba a ser la roja. Es el cuarto amonestado del partido. Le dio feo ahí a Guevara. Sí, lo levantó. Pero llevó por delante. Ya se había desprendido el balón el lobo. Por eso se llevó solo la pierna de su adversario. Manuel Torres. El mediocampista del San Francisco. Segundo entonces. Repito amonestado. Están con amarilla. Los dos medios de contención de Panamá. Manuel Torres y Amílcar Enríquez. Todo mundo le quiere pegar a esta pelota. Capitán mata carita. Es Amado Guevara. Pero también le puede pegar el Dani Turcios. También le puede pegar Emil Martínez. Y parece ser todo enfocado a Turcios. Ahí viene Turcios. Arriba de la portería de Penedo. A Lobo Guevara. Lo dejaron como la caperucita esperando afuera de la casa. Siempre controló la trayectoria del balón Penedo. Nunca le generó. Allí la posibilidad de que ese balón bajara. Porque lo controló. Lo controló. Ahí está el largo despeje a cargo de Penedo. La pelota quedando a la deriva. Ya viene el esférico largo. Ahí lo viene controlando el conjunto de Honduras. Y es una falta que le están marcando sobre Saúl Martínez. Un ligero jalón. Y lo marcó Batrés. Y atención porque hay peligro a balón parado. Mínimo contacto. Fíjense. Uno protege con los brazos. El otro intenta. La verdad que Batrés demuestra tener el silbato fácil. Al menos en esta acción. Danilo Turcio listo para poner la pelota en circulación. A veces a los árbitros hay que recordarles que esto es un deporte de contacto. Y que estas situaciones y estas maniobras se repiten constantemente. Y ahí viene Emil Martínez. Emil Martínez quiere sorprender. Penedo con el doble puñetazo. De atrás. Control inexacto. Pero enderezando el rumbo el conjunto Catracho que no quiere problemas. Vio muy poblado en medio del campo y decidió desahogar en el arquero Noel Valladares. El chip y chip y ha sido insistente durante todo este partido. Ahí la pelota va escurriendo a Turcios. Qué salto pegó Marvin Chávez. Chaparro pero con tremendo resorte. Y aquí está el Boniek. No llegó la pelota a Marvin. El rompimiento panameño no llega más lejos porque cruza muy bien el Boniek García. Pero el patón llegó ahí a complicarle. Y finalmente el rebote lo controla al fondo Norales. Jugando con Osman. Osman la deja en Hendrik Thomas. Qué tamaño de estos tres. Altísimos. Tomás, Norales y Osman. Al frente viene Honduras con el Dani. Mario Iván Guerrero. Hasta ahí llegó su intento de avance. El árbitro está marcando que este balón es del equipo hondureño en el saque de banda. Turcios. Mario Iván. Esa banda izquierda se puede aprovechar más. Es donde andan Turcios y Emil Martínez haciendo las suyas. Mario Iván Guerrero. Mario Iván en el centro. Saúl Martínez le pegó horrible cuando le habían puesto un bombón. Y le vino un poco atrás la pelota tal vez. Eso es lo que le está explicando a su compañero. Y Guerrero me parece que le marca que el pase no era para él. Si no tal vez para alguien que ingresaba a su espalda. Para el Peri. ¿El Peri? Perdón, para Emil Martínez. Sí, el Peri anda hoy en las tribunas. Ya lo presentaron en el Deportivo La Vez. Ya poseó con su nuevo equipo donde estará cedido a préstamo. Seis meses después de jugar también a préstamo en el fútbol chino. Con la posibilidad de quedarse si todo le marcha bien en España. Controlando por lo pronto el balón está Amado Guevara. Moviendo su esférico paro Mario Iván Guerrero. Emil Martínez. Mario Iván. Otra vez Emil. Demasiado traslado de balón porque Panamá se para muy bien del medio campo hacia atrás. Hablando de transferencias, esta semana también se acordó el préstamo a seis meses de Carlos Costly al Birmingham de Inglaterra. Él estaba en el Bechatow polaco donde había convertido 11 goles en 27 partidos. Aquí en la selección Costly tiene seis goles en 22 encuentros. Y seguramente sea convocado otra vez por rueda para el hexagonal final. Para la primera jornada del partido, aquel eliminatorio que tendrá que disputar Honduras hacia Sudáfrica. Contra Costa Rica. El 11 de febrero. En el estadio Zaprisa, en el campo artificial. El juego de alto riesgo como lo ha calificado con Cacaz. Ahí viene Turcios. Doble jugada dentro del área. Él rechace a cargo de Barahona. Ya la tiene en el medio del campo otra vez el conjunto catracho con Hendrick Thomas. La salida larga. El toque al frente aprovechando que se quedaron por allá Norales y Chávez. El centrito. Este es fácil del capitán Antoni Torres que la bate hacia afuera. Fuera de su área para que vuelva otra vez Honduras a la carga. Parece ser cuestión de minutos para que Honduras pueda abrir el marcador. Sándwich de Mario Iván Guerrero que está marcando ya Carlos Alberto Batrés González. Ha ido de menos a más Honduras hasta ahora en el encuentro. Con el transcurrir del partido se ha ido acentuando el dominio catracho. Que tiene cada vez más la pelota. Y juega cerca de Penedo. La pelota por arriba de la portería de Penedo. Y yo aprovecho para invitarlo el día 11 de febrero a Columbus, Ohio. A través de la pantalla de Univision. Estados Unidos contra México. Es el mismo árbitro Carlos Batrés. Quien va a pitar las acciones de este partido eliminatorio rumbo al Mundial. A través de Univision 7-Este, 4-Pacífico, Estados Unidos-México el 11 de febrero. Acompáñenos en vivo y en directo desde Columbus, Ohio. Y con el reporte de todo lo que pasa en Costa Rica y en El Salvador. Fuerte patada ahí de Marvin Chávez. ¿Será el árbitro que tuvimos en la otra semifinal, el panameño Roberto Moreno, uno de los elegidos para estar en los encuentros eliminatorios del hexagonal? No, para el hexagonal va Marco Antonio Rodríguez al partido de El Salvador contra Trinidad y Tobago. Y para el partido de Honduras-Costa Rica. Primera jornada bajo el Aguilar. Evidentemente Moreno va a tener actividad porque ya la tuvo en el cuadrangular anterior. Y ya pitó también en la Liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF. Digo, después de la actuación del día de hoy, no sé. Algún castigo, alguna forma se tiene que encontrar, ¿no? Para parar a un árbitro que se transforma en el principal responsable de que esa semifinal no se llevara a cabo como correspondía. Se va golpeado del campo de juego, GUN. Parece ser con algún problema en el rostro. Momentáneamente se va a quedar con uno menos el equipo de Gary Stempel. Ahí viene el toque a cargo de Panamá. Torres siempre poniendo las pelotas largas. Ha sido un partido desgastante para Honduras y para Panamá en esta primera mitad. Tocando ya el esférico atrás lo tiene el equipo de Honduras. Manejando su pelota el Boni García. Dejando ahí Osmán Chávez. La maniobra a cargo de Erick Norales. Maniobrando con el Boni García. La pelota la toca larga. Ahí sin Tony Sonemil Martínez. Y el esférico lo tiene sin problemas el arquero Penedo. Ya sabe usted, al medio tiempo gaico lo que ha pasado en este primer tiempo. Y yo no diría un resumen. Yo diría la parafernalia que rodeó al encuentro Costa Rica-El Salvador. Suspendido al minuto 7 de la segunda mitad. Se quedó El Salvador con 6. Dos expulsados, tres lesionados. Y los tres lesionados, aunque usted no me lo crea. Y si no hablele al señor Ripley, en una misma jugada. Los tres en una misma jugada. ¡Ahí viene el tiro! ¡Ahí viene el tiro! ¡Y la pelota está dentro! ¡Gol! ¡Del Patón! Me quedé callar un segundo para ver la reacción de los hondureños incrédulos. Porque el Patón Phillips los acaba de clarear de fea forma. Vea usted. El Patón se lleva la pelota. Y cuando nadie lo espera, toma Valladares papando moscas o cantando bajo la lluvia. ¡Y gana Panamá uno por cero! Yo creo que es un gran gol de un muy buen jugador. Uno de los veteranos que trajo Stempel aquí. Uno de los de más experiencia. Con la vista fija en el balón, sacó ese gran remate. Fíjense que nunca... Pero ese error de Valladares. Valladares no puede estar jugando tan adelantado. No, pero un arquero Stempel que tiene que jugar al borde del área chica para tratar de achicar el ángulo. Si no, está muy expuesto. No, pero con tanto defensa, cubriendo... Yo creo que aquí no hay culpa de Valladares. Yo creo que es un gran gol de Phillips. Llévenme la contra y le traigo a Roberto Moreno, ¿eh? Habrá que preguntarle al arquero que tenemos nosotros aquí en... No, no, no. No estamos perdidos. En el staff. Ah, al señor Ramírez, sí. A la Torre de Jalisco. Ah, porque si era el señor Canzanceo, estamos perdidos. No, no, no. A un arquero como la gente. Pero yo creo que aquí es mucho más mérito de Phillips. Que culpa de Valladares. Sacó ese gran remate que se metió muy cerca, arriba. Casi en el ángulo. Y con la fortuna que tiene que tener todo aquel que realmente no apunta, ¿no? Sino que sabe más o menos dónde está ubicado. Tiene la referencia de la línea del área grande. Imagina dónde está el arco y saca ese disparo que se clava arriba. Golazo. El de Panamá está dando la gran sorpresa. Ganando 1 a 0 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. S.O.S. para Honduras. El anfitrión cae frente a Panamá. Por marcador de un gol por ser. Y Panamá en el contragolpe es peligrosísimo. Le cambia todo al equipo de Honduras con este marcador. Phillips muy vivo cuando vio adelantado a Valladares, indiscutiblemente. El disparo es potente, pero creo que Valladares pudo haber hecho algo más. ¿Sabes, Fernando? Es que yo no creo que lo haya visto a Valladares adelantado. Sí, claro que lo vio. Yo, en la reiteración que vimos desde casi detrás del arco, lo veo siempre a Phillips con la vista clavada en el balón. Recién la levanta una vez que saca el remate y no antes. Por eso yo creo que tal vez no lo vio a Phillips. Solo él lo sabe. Lo importante para Panamá es que encontró la red, clavó la pelota allí arriba y que hasta ahora, justo cuando Panamá no mostraba demasiado en el partido, cuando se había quedado, cuando Honduras dominaba la posición del balón y había estado cerca. En ese instante llegó el tanto canalero. Si Panamá llega a la final, se repite la final última entre Costa Rica y Panamá que se definió en tiros penales. Aquí viene Guevara, la deja para Emil Martínez. Emil Suelo lo descontó Barahona. Parecía una carga de hombro. El árbitro Batrés dice que no, ya hay tiro libre para el equipo de Honduras. Me gusta para Amado Guevara. Lo desplazó con el brazo. Bien marcada la falta por parte de Batrés. Atención con este tiro libre que tiene el equipo de Honduras. Penedo sabe que hay peligro. Pide la colocación de su barrera. Otra vez Turcios. Otra vez Emil Martínez. Y atrás está Hendrik Tomás. Viene el disparo. Penedo. Extraordinario Penedo. Cómo saca el disparo y lo envía por encima de su portería. Ya ha tenido dos grandes atajadas Penedo. Esta y aquella de Marvin Chávez. El lobo que le pega por la comba afuera de la barrera. Y Penedo dice no. Aquí por ahora no. Muy bueno el tiro de Guevara. Por fin le dejaron tirar al lobo. Y la pelota pasó muy cerca en esa gran estirada de Jaime Penedo. Hay partido vibrante para el segundo tiempo. Porque Panamá se ha ido arriba en el marcador. La pelota la tiene otra vez Panamá en el rompimiento. Honduras buscando hacerse del esférico. Fuerte forcejeo en el medio del campo. Ya la pone quieta Mario Iván Guerrero. Ahí está Emil Martínez. La seña de uno me parece a la distancia. Levantando ahí el brazo. De parte de Carlos Batres. Y si son dos tampoco estaría mal por lo que se perdió en esta primera mitad. Aquí viene Barahona. Le cayeron los ladrones. Va y esfuerzo de Marvin Chávez. Para recuperar el terreno cuando ya se le estaba escapando Barahona. Amado Guevara. Moviendo el esférico. La pelota quedando ahí. Simplemente corta la deriva. Y ya la vuelve a controlar una vez más. El conjunto catracho. Poniendo las cosas ahí en orden. Amado Guevara. El lobito. Ahí está los dos minutos que indicó el señor Carlos Alberto Batres. Nos vamos hasta los 47. Panamá se va a sentir cómodo en el segundo tiempo. Jugando con el balonazo largo. Son peligrosísimos. Ahí está Orlando Rodríguez. Quiso ganar la batalla solo como MacArthur. Y el esférico desviado de la portería de Valladares. Está consiguiendo en Copa de Naciones de la UNCAP su tercera victoria. Panamá hasta ahora sobre Honduras. Pero su primera en suelo catracho en Tegucigalpa. ¿Se acuerdan? En la apertura de la transmisión habíamos marcado que una vez le había ganado a Honduras. En San Pedro Sula en el Olímpico. Fue en mayo del 2001. Dos a uno. Con los goles de los hermanos Dele y Valdés. Uno de Jorge que hoy es asistente de Stempel. Y el otro de Julio César. Mientras que Milton Núñez había marcado en aquella ocasión para el equipo de la H. Ahí viene. Ahí viene el equipo de Panamá. La pelota quedando a la deriva. Y ya la recupera Honduras. Jugando atrás con el arquero Noel Valladares. Moviendo su esférico. Y tocando ya Noel Valladares. ¿Cómo cambió el ambiente? Aquí bajo la lluvia el público que no se movió su asiento. Pero aquel prematuro y tempranero ole ole. Ahora se ha cambiado por el silencio casi absoluto. La incredulidad. Hay preocupación. Hay preocupación. Panamá es muy cómodo en el terreno largo. Y a Honduras le cuesta quitarse de encima. Equipos agazapados. Jabón si está en la banca. Y aquí viene buscando Honduras. Lo que sería magnífico para ellos. El empate sobre el tiempo. Pero solamente le queda apurarse al Boniek García. Porque se acaba el reloj. Boniek si no te pones de acuerdo te van a silbar. Se lo canté. Se lo canté. Tanto se tardó el Boniek. Que cayó el silbatazo. Cae el telón del primer tiempo. Honduras cae. Uno por cero frente a Panamá. Regresamos al medio tiempo. Caico aquí en Galavisión. El equipo de Panamá se está convirtiendo en el equipo incómodo. Y es que el gol que anotó Phillip ya tiene a Honduras contra las cuerdas. Y si algo le cuesta trabajo a Honduras es descifrar un equipo que se planta atrás. Además parece ser que si algo le viene bien a Panamá y se siente cómodo también. Es jugando de contragolpa. Así que seguramente eso será lo que hará el equipo de Stempel en los segundos 45 minutos. Vamos a repasar lo mejor de este primer capítulo con un gran remate aquí. Un zurdazo de Danilo Turcios que encontraba muy bien ubicado al portero a Jaime Penedo. Que devolvía el balón, no lo podía controlar. Era muy difícil, venía con potencia y con la pelota mojada. En tiro libre tuvo Panamá su primera. Un cabezazo de Orlando Rodríguez que se perdía apenas afuera. Y el equipo de Honduras buscaba responder pero muy bien al fondo el arquero Jaime Penedo. Y es factor en este partido. Ha tenido dos vuelos espectaculares sacando dos muy buenas arriba de su marco. Esta fue la primera, la de Marvin Chávez. Todo se sucedía. 19, 20, 21 minutos. Gran contragolpe increíble lo que se pierde aquí. El patón Phillips que intenta definir de palomita tirándose hacia adelante. Y lo hacía en forma desviada pero después se redime con este gran gol. Un zapatazo que se cuela muy cerca del ángulo superior izquierdo del arquero Valladares. Y así, gracias al patón Phillips, el equipo panameño está dando la gran sorpresa del torneo. Un golazo el del patón Phillips, aunque yo insistiendo que Valladares pudo haber hecho algo más. Y después el manotazo de Penedo en el tiro de Amado Guevara. Ahora preserva la victoria parcial para el equipo de Panamá por marcador de uno por cero. Qué importante es para Panamá irse al descanso con esta ventaja. Al medio tiempo de Gaico, Panamá está dando la campanada. Y regresamos con el Viacrucis del Salvador crucificado por Roberto Moreno. Panamá y Honduras. Ahí está controlando su pelota el equipo de Honduras. Sacando ya la pelota con Mario Iván Guerrero. Ahí circulando su esférico Emil Martínez. Vaya segundo tiempo que le espera Honduras donde no empate rápido el marcador. Sí, con el transcurrir de los minutos cada vez se va a jugar con un poco más de desesperación. Uno imagina por la presión que va a imponer el público. Todavía no está masa que ha poblado el Estadio Nacional. Que ha venido a ver a Honduras conseguir el acceso a la final. Pero hasta ahora se está llevando una gran decepción. Todavía queda mucho partido por delante. Honduras no ha realizado modificaciones. Parece ser que tampoco lo ha hecho Panamá para los segundos 45. Moviendo su pelota el equipo de Honduras. Ahí viene por lo pronto al frente Honduras. Buscando maniobrar con Mario Iván Guerrero. Emil Martínez levantando el centro. La pelota queda a la deriva y viene el rompimiento a cargo de Panamá. Cuidado, no se pueden perder balones en zona de seguridad. Ahí viene Orlando Rodríguez. Orlando, Orlando entre tres quiso ganar la batalla. Solo llevaba un compañero por el centro. Y por ello la mueca de desesperación moviendo la cabeza de parte de Gabriel Torres. Va a ser algo muy frecuente que veremos en esta segunda mitad. Reinaldo Rueda ya se pasea en su zona técnica. Y aquí está Emil Martínez moviendo el esférico con Erick Norales. No es habitual, por lo menos no lo había sido en este torneo verlo tan cerquita de la cancha. Reinaldo Rueda generalmente le enviaba a dar las indicaciones a su asistente Alexis Mendoza. Pero se lo nota bastante preocupado hoy al técnico colombiano del equipo Catracho. Moviendo su pelota el Dani Turcios. Dejándola ahí atrás. Donde viene circulando Erick Norales. La pelota abierta con el Boniek. Boniek García controlando una vez más la pelota. Manejando el esférico en corto con Osman Chávez. Ahí está Erick Norales. Erick buscando ir al frente. Y sabes que hay un error ya reglamentario aquí de Batrés. Es porque si las mangas son grises de Erick Norales lo tendría que amonestar. Porque lo que lleva abajo debe ser del mismo color de la camiseta principal. Así lo marca el reglamento. Aquí viene la pelota hacia el frente. La llegada de Emil Martínez. Un pequeño detalle ya que hemos tenido una noche arbitral. Sí, pero la verdad es que con tanta severidad, con tanta facilidad estos árbitros han sacado tarjetas que mejor que no se fijen en estos detalles. Y que se dediquen a seguir el partido como se debe. A cobrar en forma normal, con sentido común más que nada. Ahí viene el Boniek abriendo la pelota para Chávez. El centro de Turcios. La pelota quedando allá a la deriva. Hendrick Thomas la mete de cabeza. Emil Martínez no pudo pasar. Thomas dio la espalda cuando la pelota le rebotó. Y Panamá, Panamá literalmente saca agua del pozo y la despeja lo más lejos posible de su portería. Panamá, que segundo tiempo tedioso el que tendrá Honduras donde no consigue empatar rápidamente. Panamá dando la gran campanada por lo pronto en este partido semifinal. Moviendo el equipo de Honduras a la carga Marvin Chávez. La pelota rebotada tan solo en el rostro. Tan solo rebotada en el rostro de Carlos Rivera y después le marcan falta a Carlos Rivera. Hay peligro sobre la portería de Panamá. Ni una más. Vamos para atrás, le dice Batrés. A cobrar Danilo Turcios. A buscar una cabeza dentro del área. También viene Emil Martínez de pierna izquierda. Pierna cambiada. Atención, puede haber aquí una buena jugada por parte del equipo de Honduras. Danilo Turcios moviendo la pelota. Me gusta para un zurdo por el efecto hacia adentro. Pero vamos a ver, aquí viene Emil Martínez. Despeje de Penedo. Y después el contrarremate. Se estorbaron los catrachos. Y Panamá no puede salir a velocidad. De atrás la llegada de Honduras. Nueva falta favorable a los hondureños. En el pico del área grande. La fabricó y la ganó el equipo de Honduras con un Danilo Turcios que está cometido en Mister Faltas fuera del área. Sí, sucesión de infracciones, sucesión de errores también. Casi un segundo tiro libre, un poco más cercano y más hacia el centro que tiene Emil Martínez. A ver si se la dejan otra vez al número 7 que la acomoda otra vez el zurdo. Danilo Turcios es muy inteligente para engancharse entre las piernas del adversario y sacar estas faltas. Va rápido al piso, es livianito. Y gana un nuevo tiro libre de gran riesgo, de sumo peligro para el arco de Penedo. Cuidado con esta jugada en la portería de Panamá. Amado Guevara también le pega muy bien. Pero para Emil pinta. Pinta para Emil, aunque Amado también está ahí cerca. Viene Emil Martínez. La pelota fuera de la portería de Penedo. Y a Penedo ya le van a decir que no haga tiempo. Ahí va Batrés. Rápidamente advirtiendo al arquero panameño que a la primera que haga tiempo le va a sacar la tarjeta. Quiso cambiar Emil Martínez, buscar el poste del arquero. Pasar por el costado de la barrera. La pelota se le va muy ancha. Porque antes en el tiro libre anterior había buscado al primer palo. Ahí está el despeje a cargo de Penedo. Lanzando la pelota larga. Él rechace a cargo del capitán Anthony. Y después la pelota la recupera Amado Guevara. Amado, fácil para el arquero. Pero que ya se tira al suelo para comenzar a perder segundos nada más. Si bien no está entero físicamente, todavía con alguna dolencia. Carlos Pavón ha comenzado a calentar. Necesita un poco más de presencia dentro del área. Y es mejor tenerlo Pavón a medias que no tenerlo. La gente lo pide. Corea es un hombre de los cuatro costados. Así que no pasará mucho antes de verlos a Carlitos en el campo. Aquí viene Saúl Martínez. Estrellado una y otra vez con la saga canalera. Ahí está el patón. Si pudiera Stempel se metería a la cancha. Y viendo intensamente el partido sabe lo que representa esto para el equipo de Panamá. La determinación que deberá tomar Rueda es si al agregarlo a Pavón retira a uno de los dos que ha jugado como atacante o saca un mediocampista. Puede ser que deje la cancha Chávez, que lo retrase a Emil Martínez y que lo ponga Pavón. Adelante con Saúl Martínez. Estos dos ya conformaron una dupla aquí durante este torneo de la Copa de Naciones de la Uncaf. Creo que fue la victoria sobre Belice. Amonestado por perder tiempo, ¿no? En el saque de banda. Machado número 13, amonestado. Es el tercero de Panamá, el quinto de la noche. Ahí viene Machado y cada vez que pierdan tiempo vendrá la tarjeta. Panamá debe ser inteligente. Y Honduras debe ser frío. Un gol o se para de por lo menos irse a los penales. Ahí viene el Patón, el que ha causado el perjuicio máximo a Honduras en este partido. La pelota quedando ahí a la deriva. ¿Quién la saca? ¿Quién la quiere? ¿Quién la tiene? Ya la recuperó el Patón. Este va a todos los choques. Y ahí el Patón fue a chocar para que le marcaran la falta. Y Rueda tiene razón porque no había falta de Honduras. Bueno, lo que pasa es que aplica el mismo criterio Batres. Él, al choque entre atacante y adversario, cuando el que es el ofensor, está en posesión del balón, siempre cobra a favor del que está atacando. Y aquí ocurrió. Como en el otro costado de la cancha con Turcios, aquí el beneficiado es el 15, Phillips. Y Panamá, que tiene este tiro libre. Le dijeron de todo Turcios, llamado Guevara al Patón. Y el Patón se hizo el sordón. Y aquí está listo para cobrar Manuel Torres. Manuel Torres la va a meter al área. Hay peligro. Ahí viene con el disparo directo. Valladares al bote pronto la controle. Yo lo invito a que nos acompañe mañana a través de la pantalla de Galavisión. Necaxa, Indios de Ciudad Juárez, 10 Este, 7 Pacífico. La jornada 3 del torneo de clausura del fútbol mexicano a través de la pantalla de Galavisión. En estos momentos, Tecos va batiendo 1 por 0 a Cruz Azul, con el gol anotado por Graf. El marcador Gaico en Honduras. Panamá con el gol de Phillips está ganándole 1 por 0 a Honduras. Ahí está controlando su pelota. El conjunto Catracho con Turcios. Se multiplica Danilo. Emil Martínez chocó. La pelota ya la tiene el conjunto panameño. La pelota viene larga. Y ahí al fondo interviene ya la saga Catracha. Rompiendo. Recuperando Panamá. No llegando muy lejos. Ya el esférico lo vuelve a tener en la salida el equipo de Honduras. Pero recupera Panamá. Hay nervio ya en el equipo de Honduras. Y esto está llevando a la imprecisión. Barahona con Gabriel Torres. ¿Cómo ha corrido? Gabriel dispara. La pelota desviada de la porteva. Y a dar ese intento claro. Que con balón parado disparo de afuera del área. Panamá quiere sellar esto en el marcador. La pelota rozó en un adversario. Por eso se perdió al tiro de esquina. Será el segundo del encuentro para la marea roja. Por lo que le llega a través de los ojos. No tiene ningún tipo de apuro. Ahí viene Gabriel Torres. La pelota por lo alto. Se forma la melé dentro del área. Nadie la despejaba. Y después el balón a las nubes. Y rápidamente el balonero le regresa la pelota a Noel Valladares. La lluvia vuelve después de un respiro. Otra vez vuelve la lluvia. Para hacer más dramático el panorama. En este partido. Donde Honduras de local está cayendo frente a Panamá. Diríamos que el patrón Ricardo con su gol. Quiere mandar a Honduras a ver la final a través de la Philips. A través de la televisión. Aquí viene controlando Honduras con Amado Guevara. Maniobrando Hendrick Thomas. Emil Martínez. Ya picó el Boniek. Emil prefiere la individual. A Amado Guevara. Por ahí hay mucha gente. Hay que abrir la cancha. Hay que abrir la cancha. Y se tardaron una eternidad. El Boniek con la marcación de Barahona. Hendrick Thomas. Que no le pega nunca de lejos. Siempre busca algún compañero. Muy difícil que Thomas. Intente disparar. Y la pierde ya el equipo de Honduras. Y aquí está el patón. Lanzando la pelota que desviada. Le llega un panameño. Y finalmente la controla Machado. Largo centro de Machado. Rechace a cargo de Norales. No se puede permitir Honduras un error atrás. Porque sería catastrófico. Y Reinaldo Rueda anda que echa ajos y cebollas. Ahí viene el equipo de Honduras. La pelota es larga. Sin problemas, Pene. Yo creo que lo que pretende Rueda. Es que no se traslade tanto la pelota. Que si se lo hace. Se lo haga con mayor velocidad. Porque al hacerlo a ritmo lento. Permite a Honduras que se acomode atrás. El equipo panameño. Que lo espere. Bien resguardado. Bien abroquelado. Aquí está Marvin Chávez. Moviéndola con el enano. El enano Turcios cae entre dos. Y el árbitro marca la falta. Es automático, Fernando. Cada vez que encara a uno. Y cae, falta siempre del defensor. Ahí sí metió el brazo. Sí, bueno, pero Turcios es el que va al piso. Nivel siente el contacto. Va al piso en forma inmediata. Es vivo. Es pícaro. Es inteligente. Pero también se favorece de un pa' tres. Que tiene el siluato fácil. Ahí está para cobrar Danilo Turcios. Danilo levantando la vela dentro del área. El rechace López Caemil Martínez. Le pegó horrible. Nadie de Panamá la tocó. Y es saque de meta que tiene el equipo de Panamá. 30 minutos de angustia. Para unos catrachos que caen en casa por marcador de uno por cero. Ahí está el Deli Valdés. El auxiliar de Stempel dando instrucciones también a la banca. El gol de Phillips cambió la decoración del partido y las dos paradas de Penedo. Como era de prever, un encuentro muy parejo. Como había ocurrido en las últimas ediciones de la UNCAF. En el 2007, con aquel empate 1 a 1. Con goles a favor de Honduras en contra. De Rivera para Panamá. En el 2005 había ganado el equipo Catracho. 1 a 0 con gol del máximo goleador en la historia de este torneo para Honduras. El matador Wilmer Velásquez. Ahí viene hacia el frente Amado Guevara. A toda velocidad viene Marvin Chávez. Penedo aguantó a pie firme. Y aquí viene la contracargo de Panamá. Mira nada más. Mira nada más cómo se fue a fondo Mariván Guerrero. Y cuando viene Chávez. Cerrando con todo. Se le acabó la cancha. Sí, le rebotó la pelota. Y esto lo favoreció a Penedo que se encontró con el balón. Ahí viene Panamá al frente. Esto va a estar no apto para Cardiacos. Esto va a estar no apto para Cardiacos en lo que resta de partido. Viene Honduras. Animada por su gente. Buscando ir hacia el frente. Buscando el cambio de juego. Al fondo está Anthony Torres que se bate. Desviando la pelota. Y ya la recupera Mario Iván. Urge una modificación en Panamá que está haciendo agua. Ahí está Emil. Agacha ese señor. No se agacho. Ya nos tapaba la jugada cuando viene Hendrik Tomás. La emoción está al máximo en el Tiburcio. Carías Andino. Emil Martínez la mete a zona caliente. Se bate al fondo Rivera. De atrás Mario Iván Guerrero. Erick Norales. Dominio total de los Catrachos. Aquí viene la pelota con el Dani Turcios. El relevo de Mario Iván. Turcios. Penedo. Soltando la trucha que está mojada. Y ahora Panamá tampoco puede tener el contragolpe porque cruza el bonie. Ahí está Turcios. Enojas Tempel. Turcios. Nuevo rebote que tiene el patón Phillips. Y aquí viene el patón. Déjenme respirar. Porque no ha habido momento de respiro. Largo toque del patón. Disparo como viene. La pelota desviada en el intento de Orlando Rodríguez. Y esto está de toma y daca. Ese es el partido que se va a desarrollar sobre el campo de juego. Si Honduras mantiene la presión. Y si Panamá no cierra las puertas del contragolpe. Cuando se va a venir, ahora sí, Carlitos Pavón. Vamos a ver quién sale en el equipo hondureño. Yo pienso que se va uno de los de contención. Ahí viene Mariván Guerrero. Penedo. Saliendo de puños, Emil Martínez. La riega hacia afuera. Y ese cabezón que se cruza en la cámara. Que le pongan algo en el asiento. Candidato número uno para irse. Para mí es el 12. Para mí es Marvin Chávez. Contra vemos el remate. La volea. Cuando bajaba la pelota. La empalmó con la zurda, Emil Martínez. Y ahí viene ya el cambio también de Panamá. Se va a ir Torres. Gabriel Torres en Panamá. Reemplazado por el 16. Por Eduardo Jiménez. Es un hombre muy recuperador de balones. Sí, mucho más abocado a la tarea de la contención. Para tratar de proteger esta victoria parcial. Ya cuando estamos casi promediando el segundo tiempo. Para eso realiza el cambio. Gary Stempel. Un cambio inteligente. Un hombre fresco. Para recuperar balones en el medio del campo. Además ese trabajo sucio que hay que hacer en ese sector. Lo tiene Panamá ya condicionado. Por las tarjetas que vieron en el primer tiempo. Manuel Torres y Amílcar Enríquez. Y por quién vendrá Pavón. El balón está ahí en el suelo. En el despeje de Penedo. Qué paradones de Penedo que son factor en este partido. Ahí está el rechace a cargo de los panameños. La pelota quedando a la deriva. Recuperando ya Emil Martínez. Y ahí está listo Pavón Plumer, el veteranazo. Mario Iván Guerrero. Con Emil Martínez. Saúl Martínez. Para Emil. Emil. La deja para donde viene Turcios. Que me lo sienten a esto. Que me muevan la cámara. Ahora ya viene Turcios. Y finalmente la pelota quedando a la deriva. La recupere el conjunto hondureño. Hendrik Tomas. Le están marcando falta ahí a Panamá. Cuando Tomas estaba atorando con el balón. Y es momento para que venga a la cancha Carlos Pavón. Y el marcador Golden Corral. Panamá vence Honduras 1 por 0. Se va Marvin Chávez como lo habías anticipado. Y viene Carlos Pavón con el número 9. A jugársela cada vez más Rueda ahora. Quitándola a Marvin Chávez. Y agregando el hombre de área. Se va a retrasar en los metros. Y se va a recatar sobre la derecha ahora. Emil Martínez. Dejándola a Saúl. Con Carlitos Pavón arriba. Vamos a ver aquí a Lobo Guevara. La distancia ideal para él. El árbitro Carlos Batrés González. Poniendo ya la barrera. La distancia reglamentaria. Ahí puede venir la pelota. La pelota está lejana. Pero está mojada. Viene Guevara. Apenas arriba de la portería. Defendida por Jaime Penedo. Ha tenido varias a pelota parada. Numerosas situaciones son duras. Ha ejecutado con... Menos y con más precisión. Cuando la dirección era la indicada. Amonestado Penedo. Te lo dije. Penedo respondió. Era cantada. Amonestado Penedo. Vuelve a mover el balón. Y anda de mecha. Cortaba tres. Penedo amonestado. Y también amonestado en el partido pasado por hacer tiempo a Penedo. Con lo cual se estaría perdiendo la gran final por una segunda amarilla. Es el cuarto amonestado en Panamá. Los últimos dos por hacer tiempo. Machado y Penedo. Claro que yo quiero ver si a semifinales les dejaron entrar limpios. Que puede ser el otro factor. Pero que no lo especificaba el reglamento. Suele suceder que entren limpios al momento de las semifinales. Por ser otra ronda. Ahí falta. Y la marca va tres. Y la marca va tres. Y vamos a ver que puede conseguir aquí el equipo de Honduras. Primero va tres. Otorgó la ley de la ventaja. Pero como se ensució la maniobra. Como no lo interpretaron. O no lo hizo aquí especialmente Saúl Martínez. Entonces no le queda otra al guatemalteco que cobrar la infracción. Falta de Armando Gunn. Es peligrosa. La va a cobrar Danilo Turcios. Y es más peligrosa ahora Fernando. Porque es el primer tiro libre que tiene para enviar en forma de centro Honduras. Con Pavón dentro del área. Y con una lluvia incesante que hace estos balones peligrosísimos. Ahí está listo Danilo para cobrar. Ahí viene Danilo. Otra vez Penedo. Con las piernas la sacó el arquero panameño. Será el sexto córner a favor de la bicolor. Penedo defiende con lo que sea. Todo es válido. Es el arquero que se está vistiendo de héroe mientras esto sigue así. Bonie García no se acomoda. La pelota abierta. El centro que no llega porque Emil Martínez no se acomoda. Barahona que pelea como guerrero. La lluvia que aumenta para hacer esto más dramático. Turcios que cae dentro del área. Martínez que la pelea. Turcios que llega a fondo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. En una bizarra batalla pasada por agua en Tegucigalpa. Todo mundo al filo de los asientos. Porque Honduras está batallando por empatar el partido. El centro de Danilo. La pelota queda todavía en zona de peligro. La saca Panamá. Pero no hay respiro por mucho tiempo porque viene a la carga Carlos Pavón. Balón al centro. El rechace. Otra vez como puede de Amílcar Enrique. Y este es el peligro. El patón. No pudo pasar ante la marca seada que le está haciendo el Bonie García. Roba la pelota el Bonie. Un momento de calma en el medio del campo. Ahí viene al frente Amado Guevara. La pelota con Saúl Martínez. El árbitro está marcando falta de Amado Guevara. Fuerte choque. Sí. Y una jugada atípica para el cobro de Batres. Porque generalmente él siempre en este tipo de encontronazos favorece al conjunto que ataca. Pero aquí cobró a favor de la defensa. Buscó la descarga. Buscaba la pared Guevara. Que ahí lo barre claramente las piernas. A Amílcar Enríquez. Provocando la infracción. No lo olvide el próximo domingo por Univisión. Una de la tarde del Este. Diez tiempo del Pacífico en vivo. Desde el Estadio Tuzo. Pachuca en contra de los Potros de Hierro del Atlante. Un buen partido de fútbol sin duda alguna. Para el próximo domingo que tenemos cuatro partidos en nuestras cadenas. Los dos de la UNCAF. Y dos de la Liga Mexicana. Ya hay algunos charcos en el terreno de juego. Y vaya que el terreno ha resistido perfectamente el caer de la lluvia que ha sido constante. Al frente. Viene Honduras. La pelota dentro del área. Tiro de esquina. El cruce providencial de Machado. Que llegó de lado a lado. Y quedan 19 minutos en la casa del horror. Porque Honduras está cayendo ante su propio público. Y Carlos Alberto Batrés González por ahora detiene el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me abran la toma. Es Barahona que está derribado del otro lado de la cancha. Sí, la gente protesta porque entiende que se está perdiendo tiempo aquí en forma deliberada. Lo está haciendo Barahona cuando va a ingresar en Panamá. El segundo cambio, Luis Jaramillo con la camiseta número 20. Un chico que hasta ahora no había visto acción. 20 años de edad apenas del Chepo. Y veremos si el que se retira es Barahona. Si no puede continuar lesionado cuando la lluvia es cada vez más importante. Más copiosa. Ya casi torrencial. La que cae sobre el Estadio Nacional y la ciudad de Tegucigalpa. Se está yendo Barahona en camilla. Vamos a ver si vuelve o no vuelve. Por lo pronto está listo Jaramillo. En el cambio panameño. Y por ello detuvo el partido el árbitro Carlos Alberto Batrés. Se va Barahona. Y entra Jaramillo. No hay respiro. Para dejar al equipo con un hombre menos. Y una Honduras volcada totalmente hacia el frente. No le quiere dar la menor posibilidad Stempel a Honduras. De que quede en campo aunque sea por unos segundos con un hombre más. Un aplauso para el equipo hondureño que devolvió la jugada de Fair Play. Aquí está Mario Iván Guerrero. La deja para Emil Martínez. Emil proyectando a Mario Guerrero el rebote. La pelota llega a donde quiere Panamá. Y la tiene sin problemas Jaime Penedo. ¿Qué trabajo le ha costado a Honduras llegar a la portería de Panamá? Haciendo un paréntesis solo para informar que Sergio Mendoza viajó a Zurich con el médico con Rafael Aguilar para hacer su descargo frente a la FIFA. Por el caso de doping positivo. Por aquella crema labial que se puso para un herpe que le terminó saltando en el antidoping. Después del descargo se sabrá que sanción le impondrá la FIFA. Empujón, empujón de Orlando Rodríguez. El árbitro lo marca. Hendrick Thomas se molesta. Pero Panamá va a sacar todo lo que pueda para evitar que le lleguen a la portería. Y aparte Orlando no tiene tarjeta de amonestación. A cobrar otra vez Danilo Turcios. Las Torres, Norales y Chávez llegan al remate. Ahí viene Turcios. El remate de cabeza por encima de la portería de Penedo. Es muy difícil de espaldas al arco, casi al borde del área grande. Solo se puede peinar el balón, desviarlo, cambiar la trayectoria y rezar. Para que vaya a un lugar donde Penedo no lo puede alcanzar. Pero aquí se perdió por sobre el travesaño. Ahí está el despeje a cargo de Penedo. Controlando su pelota está el equipo de Panamá. Oye, otra falta de Rodríguez. Otra falta y por falta reiteradas le podía sacar el cartón. Panamá necesita a Panamá imperiosamente encontrar a un jugador donde descargar el balón, donde descansar. Ahora que ya no está Barahona, veremos quién cumple con esa función. Puede ser Phillips. Vamos a ver cómo le va a este chico Luis Jaramillo. Con pobre experiencia hasta ahora. Veremos si no le pesa el partido. Ahí está el despeje de Noel Valladares. 15 y contando más lo que agregue el árbitro. Panamá está haciendo por ahora la proeza, pero esto no está escrito todavía. Mario Iván Guerrero abriendo el esférico. La salida que está buscando Capitán Guevara. Aquí está Hendrick Thomas abriendo el esférico. Donde está el Dani Turcios, Emil Martínez, Emil, 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 Emil. Se le acabó la cancha. Y Penedo inteligentemente deja salir la pelota. Ahí está otra vez Doli Valdés. Él convirtió uno de los goles junto con su hermano. La última vez que Panamá ganó en Honduras por una Copa de Naciones de la UNCA. Hoy contacto deportivo a través de Telefutura. Con todo el previo de la jornada del fin de semana. Con la sección del Doctor Z desde la Ciudad de México. Y con también la previa del Super Tazón y Ricardo Celis desde Tampa en la Florida. Ya el presidente Barak dijo que le va a los aceleros de Pittsburgh. Y como hay que estar con el presidente, pues yo también. Ahí viene por lo pronto la pelota al frente. Y finalmente la está medio controlando Norales porque permite la barrida enérgica a cargo de Orlando Rodríguez. Y Honduras tiene el saque de banda. Ha de sentir todo tipo de sensaciones. Reinaldo rueda por su cabeza cuando ve como Honduras no puede con el cerco panameño. Ahí viene Panamá. El disparo lejano sin problemas para Valladares. Y Honduras sigue demostrando tener las mismas deficiencias de algunos otros partidos que le hemos visto. Como se le complica a la H cuando el equipo rival se le encierra. Hoy ha llegado, ha buscado mucho con pelota parada, pero no ha tenido demasiado juego. Y le ha faltado fluidez. Y creo que le ha faltado peso en los últimos metros. Se notó terriblemente la ausencia del Peri Martínez y también desde el inicio de Pavón. Roger Espinosa ya listo para venir a la cancha. La pelota quedando ahí a la deriva. La busca el equipo de Panamá. La marcación de Osman Chávez viene en el relevo con Erick Norales. Norales para Hendrick Thomas. En medio del campo la tiene ya Amado Guevara. La pelota abierta para donde viene circulando Dani Turcios. Mario Iván Guerrero, Stempel dando voces. Ahí está Emil Martínez. El relevo de Mario Iván. La pelota al centro. El rechace y tiro de esquina que tiene Honduras. Me parece que se va a retirar Saúl Martínez en Honduras. Lo que devolvería a Emil a la zona de ataque. Y le permitiría al que va a ingresar, a Roger Espinosa, jugar en la mitad. Buscando juntarse con Turcios. Con Guevara. Un golpe a la altura de la cintura, en la espalda. Cuando cayó solo buscando evitar el tiro de esquina. Igualmente uno entiende que Panamá cuando tenga la oportunidad pierda un poco de tiempo. Enfríe el partido. Hay que tener oficio. Aunque Enrique parece estar golpeado. Por lo menos él quiere subirse la camilla a su manera, a su gusto. Como si le doliera demasiado. Se va efectivamente Saúl Martínez. Por el muchachito de los Kansas City Wizards. Ahí viene rápido el cobro. El disparo a primer palo. Quiso sorprender Danilo Turcios. La pelota está fuera. Y el tiempo se agota. El reloj inexorablemente sigue su marcha. Y por ahora Panamá está siendo la hombrada para disputar la final contra Costa Rica. Y Honduras tendría que ir por el tercer lugar frente a El Salvador. Muchos en el estadio nacional de Tucucigalpa gritaron este gol. Confundidos por el toque de la pelota. Primero contra el cartel de publicidad y después con la red. Pensaron que la pelota había entrado. Pero Nanay. La pelota no entró. Ahí viene simplemente el toque a cargo de Jiménez. Y ya la controla Emil Martínez. Buscando controlar su pelota el equipo de Honduras. Vamos a ver qué puede hacer aquí Emil Martínez levantando el esférico. La pelota quedando demasiado larga. Y el rechace lo tiene ya el equipo hondureño. A la carga viene Honduras otra vez. Por dónde, por dónde, por dónde. No hay por dónde abrir el hueco. Y por más que bailotea Guevara no lo puede abrir. Filtra la pelota. Pedían una mano. Batres dice no pasa nada. El esférico va lejos donde ya lo tiene otra vez Honduras. 10 minutos del final más lo que compense el árbitro. Hendrik Tomás moviendo en el medio del campo. Ahí está todavía en una de sus últimas. Saúl. Saúl Martínez dejándola ahí en corto para Hendrik Tomás. Balón largo. Sintón y Son. Y todo esto beneficia al equipo de Panamá. Que aunque usted no lo crea, está mostrando oficio. Sí, el problema que tiene es que no mantiene la posición del balón. Lo pierde muy rápido después de recuperarlo. Le cuesta mucho conseguirlo. Pero después no hay quien se ponga la pelota bajo el pie. Y la lleve a campo contrario. Ahí viene la jugada a cargo del equipo del Salvador. El equipo de Honduras que quiere ser el salvador de su propia causa. Lo que quiero yo decir. Y ya viene a la cancha Roger Espinosa y se va Saúl Martínez. Yo hubiera aguantado el cambio porque viene el tiro de esquina. Y Saúl Martínez es un buen rematador de cabeza. Pero ya lo quiere hacer Rueda. Y ahí va Roger Espinosa rápidamente a sumarse al ataque. A buscar un rebote. Ahí viene Turcios. Levantando la pelota. Nuevo tiro de esquina y este drama continúa. Escuche la voz del Tiburcio Carías Andino. Y protesta porque hay otro jugador panameño en el piso. Pero es Manuel Torres ahora ahí que tiene el problema físico. Parece que le tiró el muslo con el esfuerzo por despejar este balón. Ahí salta. Después golpea con el adversario. No fue el que envió el balón al córner. No fue su compañero. Pero él es el que aduce el golpe. La lesión. Y otra vez. La necesidad de que entren los asistentes con la camilla. Un poco más de tiempo que se pierde. Todo deberá ser descontado por Batres. Que a esta altura por lo menos va a tener que añadir entre 4 y 5 minutos. Cuando lleguemos a los 45. Si uno tiene en cuenta las lesiones de los panameños. Sale Torres en camilla. Rueda busca alguna solución más en la banca. Y ahí lo llama. Le queda un solo cambio. La pelota viene al centro. El rechace rebotado hasta la media cancha. Y vamos a ver si no trae al veteranazo. A buscar algo. A Mario Rodríguez. La pelota viene hacia el frente. El esférico quedando ahí todavía en zona peligrosa. Anthony Torres la rompe. La pelota todavía en zona de seguridad. Y aquí la tiene el patón. Rápidamente abriendo la cancha. Llevando el traslado de la pelota hasta donde pudo Machado. Gana Machado al joven Espinosa. Que sin embargo recupera bien. Pero ahí viene Phillips que va a todos los choques. Torres metiendo la cabeza. Y como puede ahí Machado. Y finalmente Honduras que sale con la pelota. Con Amado Guevara. Ya está listo Manuel Torres para volver a la cancha. Pelota larga para Pavón. No la pudo alcanzar Pavón. Y la tiene el equipo de Panamá. Ahí está Jaramillo. Abriendo el esférico. Ahí está Orlando que hace tiempo no aparecía. Este es muy potente. Hasta ahí llegó Orlando Rodríguez cometiendo falta. Ya la sirvo va a tres. Y Honduras. Honduras sufre. Y sufre en serio. Porque ya está la recta final. Y sigue cayendo uno por cero. Y recién ahora le otorga la autorización el árbitro a Manuel Torres para que regrese. Panamá está como para realizar el tercer cambio. Orlando Rodríguez me parece que ya no da más. Necesita poner otro atacante que tenga el balón, que las corra cuando lo busquen. Cuando intente sacarse la presión de encima Panamá al quitarle la posibilidad a Honduras de jugar en campo contrario. Ahí viene Mario Iván Guerrero. Mario Iván en la maniobra. El centro del Dani Turcios. Ahí quedó. Y vuelve a insistir la salida de Panamá. Ya está listo el último cambio por parte del equipo de Honduras. Es el Willy Mejía. Carlos Willy Mejía con la camiseta número 8. Y se va a ir Amado Guevara. Así que va a poner todo lo que tiene rueda a mano para tratar de alcanzar la igualdad. La pelota viene larga. Corte defensivo de los canaleros. Momento del cambio. Párenme la pelota. Porque viene a la cancha Mejía. Y se va del terreno de juego Amado Guevara. Y va a quedar Honduras totalmente jugada en ataque ahora. Con una Panamá que solo deja a Orlando Rodríguez arriba. Ya está en la cancha el jugador de maratón. Tardó en sacar un contención para mí Reinaldo Rueda. Tardó. Tardó porque todo el segundo tiempo ha sido con la misma tónica. Sí, lo que pasa es que está solo Hendry Thomas jugando verdaderamente de contención. El otro que lo auxiliaba era Marvin Chávez. Y él fue el primero que sacó con el ingreso de Pavón. Así que no hay mucho más. Amado no puede ser considerado un mediocampista de marca. Él es el que da el primer pase, el de la salida. Para que después Turcios intente generar fútbol. Yo creo que por allí pasa el gran problema que ha tenido hoy Honduras. Mostró su mejor cara con Turcios como protagonista. Pero cuando se perdió el 10. Entonces allí no encontró a alguien que le reemplazara en esa función. Norales se acalambró solo. Lo peor que le pudo ocurrir a Honduras justo cuando agotó los tres cambios se le lesionó a un jugador. Vamos a recordarle a usted que en Columbus está la batalla del día 11 de febrero. El próximo 11 de febrero, 7 de la noche del Este, 4 Tiempo del Pacífico. Estados Unidos contra México. Arrancando el hexagonal final de la CONCACAF. El escenario frío de Columbus. La cobertura caliente a través de la pantalla de Univisión. 7 Este, 4 Pacífico el próximo día 11 de febrero. Dentro de 12 días. Tiene un problema en el muslo izquierdo el jugador hondureño. En Orales, ¿no? Sí, señor. El que deja la cancha. Así que se queda el equipo Catracho momentáneamente con uno menos. Veremos si puede regresar su defensor central. Ahí está por lo pronto el equipo de Panamá. Dejando que el tiempo corra. Rompiendo la pelota donde la tiene Valladares para devolver el juego limpio. Y aquí viene el equipo de Honduras con Osman Chávez. Dejándola para Mario Guerrero. En el centro del campo. Roger Espinosa. Emil Martínez. Pavón. El circo aéreo que no funciona. Piden mano. No les dan. Muy cerca ahí el árbitro de la acción. Y al fondo, Osman Chávez le dio un verdadero melón ahí a Valladares. La salida de Hendrik Thomas que se ha ido a clavar ahí atrás. Mientras que continúa Noral extendido fuera del terreno de juego. Otro más que queda en Panamá. Sí, ya los calambres están a la orden del 10. El patón, el hombre que va al suelo. También lo pesado de la cancha. Y la fragorosa batalla. Comienza a cansar las piernas. Un partido tenso, un partido corrido y un partido en cancha pesada. Y aquí Honduras dice no, no va más. Yo no la saco ahora. No hay fair play posible. Ahora hay que ir a buscar el gol del empate cuando Norales no va a poder seguir. Son 10 hombres de Honduras de aquí al final del partido por una lesión. Una camilla que va por allá arriba. Otra que ingresa por aquí abajo. Los camilleros han trabajado a destajo esta noche en Tegucigalpa. Deberían cobrar doble esta noche. Y se va Phillips. Se va Phillips. No es cuento lo de Phillips. Así que viene a la cancha Bonaga con la camiseta número 17. Ahora es automático lo de Gary Stempel. Cae un lesionado. Él no contempla la posibilidad de que se recupere inmediatamente para no dar la más mínima ventaja. Salta el suplente al campo. Lo importante para el inglés nacionalizado, naturalizado panameño es que su equipo juegue con 11. Phillips se quiere ir caminando para hacer tiempo y los camilleros lo llevan a la fuerza en la camilla. Phillips le dice yo quiero caminar, déjenme bajar. Y los camilleros lo van sujetando como si se tratara de un loco. Fíjate nada más a dónde llega la batalla. Los camilleros son hondureños lógicamente y quieren apurar el trámite. Y Phillips curiosamente se va peleando con ellos para que lo dejen caminar. Igualmente se salió con la suya, ¿no? Porque consiguió que la camilla se detuviera a mitad de camino. Se perdieran unos segunditos más. Ya superamos los 45. Si el árbitro aquí otorga todo el tiempo que se perdió, deberíamos estar jugando por lo menos hasta los 50. Ahí está por lo pronto levantando la pelota Hendrick Thomas. Panamá es un hervio. Y Honduras con 10 queriendo hacer la hombrada. Stempel pide calma. El árbitro cuarto, Walter Quesada, los manda a la banca, señor. Pero fíjese, estamos llegando a la final. No hay pretexto que valga la banca mientras esto se acaba. Yo creo que les dijo Quesada cuánto más se va a jugar y lo sorprendió al banco de suplentes de Panamá. Eso ya lo había mostrado en la pizarra, Quesada. Lo que pasa es que nunca nos mostraron la pizarra, pero ya la mostró. Más bien no quiere que lo presionen. Ahí en la banca y ahí está Jaime Penedo. Ahí está Penedo, largando el despeje. La pelota en el medio del campo es la gran campanada dentro de la Copa de la UNCAF. Se van a repetir duelos por ahora. Costa Rica-Panamá la final. Honduras y El Salvador por el tercer lugar. Ahí viene Orlando Rodríguez sacando todavía el tiro. Y los baloneros más que atentos, devolviendo rápidamente las pelotas. Si Honduras fuera ganando sería al revés, se lo juro. Aquí viene controlando la salida Mario Iván Guerrero. Buscando el traslado rápido, pero no hay a quien dar la pelota. Ahí se descubre el Boniet. Ahí está Turcios. Ahí el movimiento al frente de Emil y Pavón. ¡Emil! Al bote pronto la tiene Penedo. Justo le amortiguaron el remate. Se lo semi-bloquearon. Por eso le llegó Mancita a Penedo. Hasta ha tenido la fortuna Panamá de la lesión de Norales. Que hace que estos últimos instantes del partido, Honduras obligado, necesitado, esté jugando en inferioridad numérica. Noel Valladares diciéndole a Osman Chávez apúrate y a Henrik Tomás también. Hay lentitud en la salida de Honduras como ha sido todo el segundo tiempo. Ahí está Mario Iván Guerrero. Pide tiempo los panameños desesperados en la banca. Pero esto se va a llevar hasta donde va tres quiera. Por lo menos ya vamos a llegar a los tres de compensación a los 48. Escuchen al público silbando, ¿no? Este que hace 90 minutos atrás, hace una y media, estaba con el ole ole cuando tocaba de la misma manera la pelota, la selección hondureña. Ahí está por lo pronto buscando abrir el hueco, pero no hay por dónde. Roger Espinosa, Danilo Turcios. Danilo Turcios otra vez con Espinosa. Espinosa en el tiro. Se lo alcanzan a desviar, la pelota va afuera y es saque de banda. Rápido el cobro, hay que meterla a la olla. Es lo que le dice Chávez a Henrik Tomás, claro. Hay que meterla adelante y a ver si hay rebote o a ver qué pasa. Por lo pronto aquí está consiguiendo el equipo de Panamá la pelota en saque de meta. Porque se resbaló Danilo Turcios. Y vamos a llegar a los cuatro minutos de tiempo agregado. Está consiguiendo Stempel clasificar a Panamá a la final de la Copa Nacional de la UNCAF como antes lo había conseguido el brasileño costarricense Alexandre Guimaraes. No me cante victoria. Nos vamos a ir hasta los 52. Dio siete minutos, va tres. Por ahora la está clasificando. Quedan tres minutos todavía. Siete minutos de reposición. Y todavía viene Honduras con un último arresto. La pelota es larga. Bien jugada atrás. El centro. Mal despeje panameño. Tiro de esquina que tiene Honduras. Será el número dos, el A docena. Para el equipo Catracho. No me parecen mal los siete minutos. Yo creo que perdió en forma deliberada tiempo Panamá. Y lo merece. Ahí viene la pelota al área. Ahí viene la pelota al área. Nuevo tiro de esquina. El cabalístico número 13. Puede ser el del empate para Honduras. Ya debería venir Valladares a rematar también. Ahí viene Turcios. Levantando la pelota. El despeje de Antoni Torres. Esta le queda otra vez a Turcios. Turcios levanta la vista. Turcios levanta el centro. Tiro de esquina el número 14. Ahí viene Emil Martínez. Le dice déjamela de pierna cambiada. Déjamela, déjamela. Ahí en corto. Ahí la tiene Emil Martínez. Va más atrás. La juega con el Boniek. Boniek la mete al área. Dentro del área Pavón le pone un bombón. Y Penedo. Penedo enorme. La saca por arriba en el remate de Carlos Mejía. Penedo está llevando a Panamá la final. No entiendo cómo Pavón nunca contempló la posibilidad de él rematar directamente al arco. Y siempre tuvo la idea de cederla hacia el centro para Mejía. Después se lo explicaba al compañero. Como que tal vez el balón no le venía, no le entraba o no le llegaba cómodo. Por eso no cabeceó el arco. El árbitro llama la atención dentro del área. Por ello se ha dilatado el cobro del tiro de esquina. No, hay otro fuerte ahí. Ah, Penedo. Claro. ¿Por qué? Porque se quejó de un empujón dentro del área de algún delantero. Ahí está Hendrick Thomas con cara de pocos amigos. Está molestado, Penedo, ¿no? Sí, claro, por hacer tiempo. Ahí viene por lo pronto Emil Martínez. El remate va afuera. Y este arroz ya está casi quemándose. Con Panamá avanzando a la final del torneo de la UNCAF. Ahí está Penedo. Si no se apura, le van a sacar la segunda amarilla. Ahí está Penedo en el despeje. Honduras a recuperar rápido y a meterla dentro del área. Si no, esto se acaba. Y Panamá hace lo correcto. Traslada la pelota. Y después la tira a tierra de nada. Y todavía ni sale la pelota. Y ya viene la otra para Valladares. Se han cumplido los siete minutos de reposición. Señoras y señores. ¡Panamá! Panamá está en la final de la UNCAF por segunda vez consecutiva para enfrentar a Costa Rica. Y Honduras llora su drama con la misma intensidad con la que cae la lluvia. En el Tiburcio, Carías Andino. Y hasta Phillips camina otra vez. Y Panamá está calificándose a la final de la UNCAF para el próximo día. Domingo, la Cenicienta.